Si me preguntas me siento bien No hay artilugios que me obliguen a decírtelo Los daños no fueron destructivos Hola, hoy voy a hacer un rack de cordeo en el asador Muy sencillo, muy rico, muy fácil Vamos a empezar Para esta cantidad de yogur entonces voy a utilizar un ajo Vamos a rallarlo Vamos a ponerle aceite de oliva Orégano Y ají molido Revolvemos Y un poquito de sal Aquí está la papa Le pongo un papel aluminio Ponerle aceite de oliva Y sal Volvemos Y así iría para el asador junto con el cordero Acá tengo el rack de cordero Se ve muy bien Realmente lo único que tenemos que hacer es salarlo ya La fresita Por todos lados Que se impregne la sal Un poquito de fuerza Y este lado también Ya tenemos el asador bien caliente Aquí está la parrilla Usando humo Ahora vamos a engrasarla Un escodo Un papel absorbente con aceite Normal, aceite neutro Mira, la limpie es toda Así Bueno, vamos con el cordero Acá está Vamos a ponerlo del lado de la carne primero No del hueso De la carne Fuego fuerte Vamos a tratar de ser como un sellado La papa que tenía A ver Ahora le voy a dar un giro así Está el cordero del lado del hueso Ahora podemos ponerle mantequilla acá Para que Le va a dar muy buen sabor Y además también lo mantiene Lo mantiene bien hidratado A ver como va el cordero entonces Esta parte está bien Solo le falta acá como un selladito Le puedo ayudar así Ya Toma, sepa que esta mantequilla que tenía ahí Se termina de fundir bien rico Eso también le vamos a poner mantequilla Eso también le vamos a poner mantequilla Bueno, esto ya va a asar Está bien doradita, bien rico Esto es el rack Entonces vamos a hacer que repose Unos 5 minutos Entonces Está bien Y se saque la papa del asador Ahí está Ahí es Vamos a ponerle la mezcla de lo que habíamos hecho con las especies, el orégano molido Eso Bueno, la carilla reposó Ahora la verdad Vamos a ver que tal nos quedó Mírala Bien rosadita por dentro Bien jugosa Listo, ya están cortadas Ahora un poquito de orégano Y ají picante Y ají picante Bueno Bueno, espero lo hagan El cordero de india se consigue en todos lados Y es de verdad un producto muy bueno Si te gusto recuerda entonces dale like Suscríbete Chao Los ingredientes Un rack de cordero Aceite de oliva Sal marina Chocur griego Orégano Ají molido Ajo Y una papa Y cada vez que trató Acerca